¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienen aliados, no tienen fuerzas... Va a ser muy fácil comérnoslo. Expansionista, he ganado el... Vale, podéis salirnos líderes mejores, pero no debemos cambiarlo. Bueno, venga. Más que nada por... Más 15, o sea... Por expansionismo. Joder. Bueno... A ver si recuperamos nuestras fuerzas completamente... Y podemos... De una vez ya volver a atacar a los celtas. Que por cierto... Ya... Ya lo tienen esto bien. O sea, no... No pueden hacernos nada. A ver, voy a mirar ahora mismo. Vale, ahora cuesta menos. Antes creo que nos costaba 90 o así. A ver, voy a... Saguntum. Es que cada vez se va expandiendo más... Lo... La cultura celta, ¿no? Y eso me... Me gusta, la verdad, me gusta. De hecho... Ahí ya... No, esto... Es que mira, tenemos este 3, 4, 5. Pero vamos a mantener a... A nuestro tío... Hasta que... Colonice lo que tiene que colonizar. Vale. Vamos a ponernos aquí. Que bicho. Venga, vamos a coger a estos. Y vamos a crear... La red de espionaje. Eh... Tuvar. Ahora cerraremos aquí... Con los arevacos. Estos. Y ya nos... Nos habemos comido estos. Y ya de una vez no los podemos terminar. Va. Va. Una anexión limpia. Jolín. Ahora... Vamos. Ahí por una areva así. Ahí... Grandecito. Bueno. Ya podemos empezar a convertir, de hecho... Bueno. Ya podemos empezar a convertir, de hecho... Ah, vale. No, no, no. No podemos. No tiene así nada en especial. Vale, este... Ahí se va a bajar aquí. Este ya tenemos aquí. Aquí habría que mandar uno aquí. Vale. Aquí... Ya tenemos... El tema... De los centros rodeados. Vale. Aquí... Ya tenemos... Vamos a fabricar un Cleaners 15. Vale. 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 Ya estamos recuperando... A los hombres. Esto ya vamos a irles preparando... Para que bajen. A ver... Más poder... Vale. Pues... Podemos ya casi declararle la guerra. A ver... El de Perth-Chan a este. Y vamos a declarar la guerra. Bueno. Tenemos que esperar un poco. Vale. Vale. No. Si ya se... Que no hay... No hace falta. Si es que estamos... Están solos. Si estuvieran con más gente... Bueno. Pero... Están solos... No es plan... No es plan ahí... Meter caña. De más... No. Vale. Y ahora ya rematamos. Ahí, a rematar la fauna. Ya ahí la liamos. A meter ahí estos para que no ocurra nada raro. Ahí, perfecto. Ahí, ya... Ya les estamos ahí dando caña. Ah, no podemos ahí. Ahí. Bueno, aquí no podemos bajar, ¿no? Ni nada. Vale. No está bien. Es que va demasiado rápido. Venga, vamos para allá. Vale, pues ahí ya les tenemos rodeados. Los vamos a enviar ahí a un asedio para ya terminar esto de una vez. Y este voy a trasladarlo por aquí, a la montaña. No, este no se puede salvar. Vale. Va, estamos dominando. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale. Vale, ahí huyen. Los nuestros me refiero, claro. Y vamos a llevárnoslo para aquí abajo. Vale. Este lo voy a meter aquí para que no haya nada raro. Vale, voy a bajarle velocidad porque le estamos yendo a velocidades muy altas para nada, a mi gusto. Porque realmente vamos bien, ¿no? O sea, vamos a buena velocidad y demás. Vale, Locus Plaga. No me gusta nada eso, pero bueno. Está bloqueado por la fortaleza. Pero si aquí, bueno, les hemos pillado la fortaleza. Bueno. Aquí ya la hemos pillado. Ahí, nos socorremos en la batalla. Vale, ahí hemos pillado. Ahora vamos a intentar pillar esto. Para pillar la mayoría de territorios posibles. Vale, ya tenemos la capital. Ya... Ya casi que es su final, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser ponerles... Ponerles en estas dos provincias para que no pase por ahí el ejército suyo. Así de esta manera no pasan. Es lo mismo. No, no. No, no. Vale, ya queremos la paz. Vale, ya queremos la paz. Vale, vamos a ir mirando el tema de las paces. Vamos a ir viendo. A ver... Vale, vasallos no podemos. Así que tenemos que pillar territorio por un tubo. Pues... Ha sido un 50%. Pero que esto entraría contra mí. De este modo no entraría tanta gente. Vale, o sea que simplemente es pillar... De más. No pasa de liberar. Que reparaciones de guerra. Y... Que revoque... Cosas. Y que me dé pasta. Es que le devuelvo la cosa a esa carta a una mierda. Y que finalice mi rivalidad conmigo. No, eso no. Nada, pues... Yo creo que así está bien. O sea, hemos ya... Unificado la zona de aquí. Me gusta. Vale. Ya tenemos la coalición. La cual, pues... La enmarra. En sí, ¿no? Vale. Vamos a ir. Vale. Vale. De vuelta de esclavos en donde... Ah, vale. En mi vasallos. No es mía. Voy a partirlo. Voy a partirlo un poco más también. No sé quién es. Comius... Yorach. Ah, es un general. Ah, bueno. Que muera. Al que sí voy a destituir. Es al de la moral. Pero, ¿por qué? Si no perdemos mucho dinero en el plan. Vamos a meterle... El cabalota. Nada, dudo que ocurra algo raro. Pero aún así... La verdad es que me ha encantado, ¿no? Ahí coger y decir... Venga, plaf. Y me hago con todo. A ver, también... Los líderes de... Bueno, los que están en la coalición son estos de aquí, ¿vale? Esto de aquí y esto de aquí. Los otros están cerca, pero no llegan a estarlo del todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Y espera los galos? ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí... Hay tema, ¿eh? Bueno, es que no sobra de todo. Pero han traicionado a sus aliados. Con total... Ahí, venga. Vamos a conquistar... Que... Que voy ardiendo, ¿no? Algo por el estilo. ¡Jolín! No me esperaba eso de los galos. Pero ahora mismo no puedo arriesgarme a atacar. Eso sí, la verdad es que me gusta. O sea, ¿cómo tenemos ya ahí el dominio de la península? Hemos... Ahora somos un imperio, de hecho. Hemos pasado a ser segundo lugar. ¡Joder! O sea, lo hemos... Nos lo hemos montado muy bien, señores. Nos lo hemos montado muy bien. Ahora la cosa está en seguir así, ¿no? ¡Jolín! Con el este... ¡Vaya! Ya lo tenemos... ¡Vamos! Lo tenemos listo ya. Solo nos queda un poquito. Tenemos que ahora bajar un poco las estas. Que no vaya a ser que nos vengan ahí... Y nos digan... ¡No, toma! Y yo... ¡No, no, no! ¡No me matéis! Soy inocente. Nada, pero no podemos caer en eso. Tenemos que... Salva... Guardar... Bueno, pues tienencia en Durmuli. Había leído Durruti, tío. Como... Como me estaba afectando el juego de la guerra civil. Ay... Ay, camarada Durruti. Nada, es broma. Nada, pero aún así... Ya lo tenemos hecho, o sea... Tenemos casi unificada la península. Solo nos quedaría comernos aquí esta parte de estos. Pero no quiero arriesgar ahora con el tema de la coalición. Que, hombre, la coalición no... Pues ya os he dicho, no... No es fuerte ni de coña, pero... Aún así, algo... Algo es algo, ¿no? No hay que... No hay que arriesgarse. Aunque... Ahora somos una gran república. O sea, es como un imperio. La gran república de España, vamos. Bueno, de Hispania, en este caso. Vale, y hemos unificado todo. A ver si poco a poco nos vamos quitando... A estos... Bueno, a lo que quedan de provincias, ¿no? A ver si podemos. Vale, aquí ya... Eso, cuando terminemos... La colonización, pasaremos a esta de aquí. Luego... Quiero pasar... A esta del norte. Y ya cerramos aquí el norte y tal. Y ya pasaríamos a esta de aquí. Y a estas internas, ¿no? De esta manera ya, pues... Tendríamos... Gran parte de la península. Nos quedaría un poquito, pero aún así... No mucho. A ver, estos son los que casi se quieren revelar. Vale. Una vez ya lo tengamos... O sea que la mayor es por no tener comida. Vale. Vamos a mirarlo. Y encima... Y ahora seguramente ganemos mucho más. A ver que sí, ganamos mucho más. Voy a aumentar un poco, ¿verdad? Vale. Los galos... Se suman a los números. Aún así no tienen... Han saltado porque sí, los demócratas. Tócate las narices. Ay... En fin. Por si acaso voy a mandar refuerzos. Que no vaya a ser que me líen algo. En fin. Bueno, los rebeldes los hemos finiquitado. Vale. Ahí. Listo. Voy a meterle más caña todavía. Ahí. A más tengamos mejor. Si es que ya están condenados, en cierto modo, ¿no? Vale. Hemos convertido a ellos. Vamos a seguir convirtiéndonos a más gente. O sea, ahí recuperamos ahí... Unificamos todo lo céltico, ¿no? O sea, si es que tenemos todo bien, vamos. Los galos, los galos. La risa es que determinado un tiempo no pueden ya entrar a la coalición. Bueno, en teoría ya deberían caerse. A ver qué ha pasado. Bambles contra Egipto y Nabatea. Nabatea... Ah, vale. Si Nabatea y Egipto contra... Blenyes. ¿Qué Blenyes es este? Que es un... ¡Hostia! Pues... Va a palmar, desgraciadamente. Ah, pero no he intervenido. Es que... ¿Para qué, no? Si es que encima esto va a caer ahora. O sea, va a caer por su propio peso el tema de la... Sobre extensión y todas esas mierdas. Y encima más este ya... Independencia de cartas. Madre mía. Sé que tienen sus cosas. Y aquí... ¿Qué tal vamos? Bueno, pues... Por fin hemos llegado al punto. Quiero mirar... El tema de los rebeldes. Ya... Se ha bajado. Bueno, ahora... 138 años... 11 años... Y 62 años. Bueno, ya... Ya casi, ¿no? O sea... Bueno, y queda uno. Voy a esperar un poco más para que... Este acabe. Vale. No, es... Voy a mantenerle... No me fío de los otros. O sea, en el sentido de que llegue alguien ahí... Y diga, venga, a colonizar, ¿no? Ese hombre se lo merece. Veamos... En estados... Vamos a ponernos... Aunque, bueno, lo voy a dejar para el próximo episodio. Espero que os esté gustando la serie, chavales. La verdad es que... Joder. Que... Es que tiene... Tenemos cada cosa. Y, bueno... Pues ya nos veremos en un próximo episodio. Así que nada... Cuidaros... Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.